... Estos expertos en ingeniería biomédica de la Universidad de Sevilla manejan datos... ...como ese que dice que un tercio de los mayores de 65 años en España... ...confiesa haberse caído al menos una vez en un año. Y es un problema de salud importante. Por eso han desarrollado este sistema... ...un detector de caídas que avisa al instante a los servicios de urgencia. Asistimos a un test, una prueba. El investigador se coloca este parche con el detector en la espalda. Está conectado a una aplicación móvil. Ya está activado. Sensor de caídas activo. El investigador se mueve, se desplaza, se sienta con normalidad... ...pero si cae ocurre esto. El sistema reconoce la caída y automáticamente pide ayuda. Si en su momento alguna empresa estuviese interesada en explotarlo comercialmente... ...el coste, digamos, para público fuera inferior a, le diría yo, unos 15-20 euros, no más. Puede producirse un movimiento brusco. El sistema podría detectar una falsa caída... ...pero como no hace falta atención, el usuario simplemente cancela el aviso. Cancelado el envío de solicitud de ayuda. Entonces muchísimos detectores que están ahora en el mercado no tienen esa posibilidad de distinguir esos falsos positivos. Para que llegue al mercado solo falta que una empresa se interese en la fabricación y comercialización. Está pensado para los mayores y el hogar, pero es extensible a otras situaciones. Motoristas o personas que hagan determinadas actividades que puedan ser de ciertos riesgos. Ingeniería al servicio de la salud de todos.